Bueno, los dinosaurios en este momento los tenemos presentados de una forma para que todos los visitantes vean una historia de vida, algo así. Desde que nacen, más bien, desde que se reproducen, nacen, se desarrollan y mueren, así como lo que uno ve en el colegio. Y una pequeñita sección de paleontología, de cómo los vemos hoy en día y cómo sabemos tanto sobre ellos. Pues no somos un país donde había muchos dinosaurios en la época de ellos, en el Mesozoico, que la mitad de Colombia, por ejemplo, estaba cubierta de agua, pero de todos modos tenemos un muy buen material y muy buenas cabezas, ¿cierto? Bueno, entonces la exposición iniciaría por esta parte, por esta sección, que como ustedes se dan cuenta, por acá dice reproducción, bueno, nacimiento, la reproducción. Por ahora se cree que estos gigantes podían reproducirse así como los elefantes, eran grandes animales, pero hoy tenemos una especie de monta. Por ahí hay también una hipótesis, se cree que ellos se tenían que meter en el agua para que alivianaran su peso y pudieran también hacer la monta mucho más fácil, sin de pronto herirse, porque eran animales de un peso, pues, grandísimos. Estos animales nacían algo así como lo hacen hoy algunos lagartos o las mismas aves, por huevos. Ya la siguiente zona o sección se trata sobre el desarrollo, como por ejemplo aquí con este gigante que es el Triceratops, que tenía tres cuernos, que tenía que su piel, aunque se viera ahí algo suave, realmente esas eran unas corazas que podía defenderse muy bien de los depredadores como tiranosaurios o animales similares a los tiranosaurios. Nosotros no podemos saber de qué color eran, porque nada conserva el color. Después de un animal muerto, ya por millones de años, es imposible, es complicado. Y ya la tercera sección o la tercera zona de acá de la exhibición es la muerte. Suena así como todo bobo, terrible, realmente pues es algo normal que sucede, es cierto. Pero esto es lo que estamos mostrando acá, es una de las hipótesis que tienen que también podían cazar por manadas, como las leonas lo hacen hoy en día. Hoy en día no es posible tener esos animales tan gigantes, por el oxígeno como la toma de oxígeno, el contenido de los gases del aire era muy diferente, entonces es una cantidad de factores que cambian totalmente la vida en el planeta. La paleontología es el estudio ya de esos animales o de esos organismos que vivieron hace mucho tiempo, encontramos rastros de ellos, los estudiamos, los comparamos con lo que tenemos hoy y empezamos a crear hipótesis, ideas, especulaciones para recrear ese ambiente. ¿Para qué lo hacemos generalmente? Es para entender un poco qué ha pasado con la vida en el planeta. Los monos aulladores, si ustedes los han escuchado, o no nombrar por lo menos, es algo muy bonito, ellos son totalmente herbívoros, totalmente herbívoros, pero ellos tienen unos dientes, unos caninos que es sorprendente, dan miedo, dicen, ¿eso es un carnívoro? No para nada. Entonces ahí es una de las excepciones, uno encuentra de pronto, no encuentra ningún diente de este animalito, solo un colmillo, ah, este es carnívoro, podemos empezar bien o podemos empezar mal. Entonces de ahí se trata también todo este juego, todo este estudio. Te imaginas un pollo, así como me decías ahora, le quitas las plumas y la forma de pararse de las alas, puedes ver casi un piranosaurio, un beliciraptor con ciertas modificaciones, ¿cierto? Tenemos una estrategia, un mecanismo de hacer ese seguimiento evolutivo. En los dinosaurios, los seguimientos se han hecho con las aves precisamente, empiezan a hacer cambios genéticos en algunos huevitos y se empiezan a dar cuenta que eso está muy relacionado con algunos dinosaurios que ya conocemos. Cuando tengamos la certeza total de lo que sucedió, eso pues yo creo va a ser casi imposible porque tenemos apenas ciertas huellas de eso, pero todavía queda bastante, bastante por descubrir.